Bueno, aquí pueden ver, aquí ya estoy votando, vamos a depositar la urna, acá, ese es el zócalo de, es el zócalo de la ciudad de Puebla y así está la fila aquí, en el parque es un segundo punto, donde voy a, voy a votar, con lapiceros, si te piden la credencial, pero se puede, se puede, se puede votar, es mi segunda, esta a cristal, voté en el zócalo y en el parque Juárez hace un momento, gracias, ah, gracias. Bueno, que nos puedan meter a la urna, son 1.600 dólares, pueden ver, 1.600 dólares, 2.600 dólares, sí, otra boleta, son dos boletas, hasta el día domingo, pero bueno, ahorita ya llevamos como el 30%, ahí perdón, el 30%, sí, vamos a depositar aquí en la urna, de la urna, gracias. Ahí está, gracias. ¿Sí, Eli? Este, ¿elguien? Sí. Sí. Bueno, primero puedes poner tu dedo. Ahí está. Gracias. Bueno, voy a acordar todavía en mi tinta, este es el cuarto punto al que acudo para votar, ya lo hice en el zócalo de Puebla, en Plaza Dorada y en Plaza Cristal. Ahora estamos en el complejo cultural universitario de la UAC. Vamos a ver si podemos pasar con el pulgar pintado porque en los otros puntos no nos pidieron enseñar si estaba marcado o no simplemente con la credencial. Se pidió la credencial pero no hicieron que estaban registrando pero estaban registrando en el sistema pero aún así sí pudimos votar con salud. Gracias por ver el video. Y bueno, el cuarto punto que recorremos sin ningún problema para poder votar a pesar de, o sea no fue necesario borrar la tinta del pulgar para poder emitir el voto. Gracias por ver el video.